Ahora nos comunicamos vía Skype hasta la ciudad de Estelí con la estudiante universitaria de la UNAM León, Amaya Coppens, quien permaneció 245 días en la cárcel y ayer recuperó su libertad. Buenas noches, Amaya. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias. Fuiste junto con otras tres presas políticas, los últimos rehenes que salieron de la cárcel te tocó ver salir a muchas otras compañeras mientras vos permanecías en prisión. ¿Cómo viviste esos momentos y tu propia salida? Bueno, realmente eso fue una parte bastante dura, de eso era la gente irse y no solo eso, sino que los grupos que llegaron al final y que se iban fue bastante duro a nivel de moral. Incluso un día antes de que yo saliera, escarcelaron todavía la única persona que estaba conmigo en la celda que era Carla Mato, entonces ya para el último día pues me había quedado sola y eso fue bastante pesado. ¿Cómo enfrentaste esa soledad, ese aislamiento, esa situación de la sensación de que te estabas quedando en la cárcel? Pues, mira, hasta estando pues con la gente siempre, de una u otra manera me imaginé pues que me iban a dejar de último por todo lo que rodea pues mi caso y todo lo demás. Y notábamos pues, este, apoyo entre nosotros, entre las que íbamos quedando ahí siempre notiendo qué pasa, tocándonos pensar pues demasiado, igual con la familia que siempre fueron y con toda la gente afuera. Pues realmente ha habido un apoyo inmenso, este, tanto a mí como a mi familia. Y nada, intentábamos, pretendemos ocupados, leer bastante y sí, así se pasa el tiempo. Mientras estuviste bajo persecución durante la represión y posteriormente ya capturada, tuviste la oportunidad de salir del país amparada en tu doble nacionalidad, belga y nicaragüense. Digo, antes de ser capturada e incluso cuando estaba en la cárcel y siempre descartaste esa opción. ¿Por qué? Pues, antes de ser capturada realmente, este, incluso el, justo el día que me capturaron, eh, me, tuve una discusión con mi papá que me estaba diciendo pues justamente que ya, ya, era, era hora pues de que me fuera, porque ya estaba pues bastante peligrosa la situación. Y, y le dije pues, eh, que realmente habría sentido eso como, como una derrota, pues tener que irme de mi país, eh, aquí pues, aquí, soy, soy pues nicaragüense, que vive mi amigo, que vive mi familia, eh, tener que irme de mi país, creo pues que es muy triste, creo pues que no se sabía, estar exiliado pues no es nada fácil. Y, y, no, así, que, que, que quería quedarme a ver qué más podía hacer. Y pues, esas fueron las consecuencias. Mis hermanos están, están exiliados por, por el acoso, por la, por el asedio, pues, que han tenido. Ya, ya, ya estando pues presa, tuve una visita, de una delegación, eh, por parte del gobierno belga, y me preguntaron, ¿qué pensaba de, de retirarme pues del Caragua? Y, pues, realmente creo que no me habría sentido bien, no había sentido, pues, con una conciencia limpia, yéndome y dejando ahí a la gente con la que estuve, pues, en la calle. Todavía, eh, justo en el chipote conmigo, pues, tuvo gente que me acompañó siempre. Y, no habría, pues, podido hacer eso. Siento que, ha sido de alguna manera, pues, presedarlo. Y, ese, pues, fue un riesgo. Estar en la cárcel fue un riesgo que yo sabía que tomaba al salir de la calle, porque lo tomé. Y, no sé, no iba a echar, pues, para atrás. Amaya, ¿cómo te comprometiste en esa lucha que te llevó a las marchas, a las demandas por la autonomía universitaria, a la solidaridad contra la represión y, posteriormente, a la cárcel? Estabas organizada antes del 18 de abril. ¿Cómo diste ese paso y cómo te comprometiste de esa forma? Pues, este, creo que nadie, pues, que haya visto realmente, que sea consciente de lo que ha estado sucediendo en Nicaragua, pues, se pudiera quedar sin decir nada. Realmente, pues, hay mucha gente, pues, que sigue obligada a hacerlo porque está comprometida por su trabajo, que es porque el gobierno tiene, pues, a todo mundo amenazado. Sin embargo, pues, ya desde antes había estado, pues, en diferentes protestas. Había estado, pues, en grupos, en encuentros feministas, en que se planteaban, pues, los problemas de este gobierno. Igual, las primeras protestas, por la quema de la reserva natural de maíz, después por la reforma al INSS, pues, ahí estaba, simplemente, pues, participando a las protestas, intentando, pues, expresar mi descontento después de esto, simplemente, pues, no comenzás a ver a la gente que está en nuestro espacio y a discutir con ellos y a hablar y a intentar organizarnos. Desde ahí fue que, pues, nos organizamos, fue todo, fue bastante, así, de un día, pues, para otro, creo, no todo planificado, simplemente comenzamos a hacer las cosas porque vimos la necesidad, este, de que se hiciera y la necesidad de que estuviera, pues, alguien organizando. Vos sos Estiliana, radicada en León, estudiante de uno de los últimos años de medicina en la UNAM León. ¿Cómo ves el movimiento estudiantil en la UNAM León? ¿Está dominado por la UNEM? ¿Tiene fuerza esta rebelión que ustedes promovieron para recuperar la autonomía universitaria en esa universidad? Pues, mira, lo que es la UNAM León ha sido, viene siendo, pues, desde hace años, otro brazo, pues, de este gobierno corrupto. Ellos fueron, fueron los dirigentes de CUN, directamente ellos, a los que vimos, que fueron a reprimir directamente estas marchas, que fueron a apedrear, incluso, pues, a los viejitos, ¿está? Porque hay unos videos de los dirigentes estudiantiles que están ahí, pateando a los viejitos en la calle, ¿está? Y, además, que desde hace años vienen obligando a los chavales a participar de marchas a favor del gobierno y demás. Realmente, la UNAM León está completamente viciada dentro de lo que son las autoridades posoprotectivas, desde el hecho de que Flor de María Valle es también una diputada suplente del Frente, y que absolutamente todo está politizado, pues, todo ahí, este, ni siquiera pospolitisado, porque no hay discusión política, sino que es, este, un servilismo total hacia, hacia lo que es, pues, esta dictadura. Y, de igual manera, lo que son los dirigentes estudiantiles, que son personas que no tienen, pues, ninguna dignidad, que no tienen ninguna autoridad moral, y que son, son personas que llevan años, años estudiando en la universidad, que se han cambiado de carrera, y que están ahí simplemente porque, porque están sacándole dinero, pues, el dinero de nuestros impuestos. Pero ese control, ese control político de la universidad se empezó a romper en la rebelión de abril. Bueno, de ahí surgiste vos y surgieron muchos otros líderes de León y otros departamentos del país que estudian en León, que estudian en Manaui, que estudian también en otras universidades públicas. Ese nuevo movimiento estudiantil tiene capacidad de preservar su autonomía como estudiante, su autonomía política, para incidir en la recuperación de la autonomía. Pues, mira, en eso estamos trabajando. La universidad, pues, las últimas noticias que tuvimos, justo antes de que nos capturaran, es que nos expulsaron. Entonces, pues, de pedirse nota, pues, que no nos quieren. Pues, además, es la última vez que ingresamos, pues, a la universidad y iniciamos, pues, el paro estudiantil. Hubo una gran respuesta, pues, por el mercado. Sin embargo, pues, hay que ver que realmente este gobierno ha alargado tanto la situación y la gente está desesperada, pues, este gobierno está jugando con el futuro de la gente y sobre todo, pues, con los estudiantes. Vamos sabiendo, pues, que aquí en Nicaragua el estudiar, pues, es tan difícil, llegar a una universidad es tan difícil. Y los han puesto, pues, a cuestionarse tanto y a tomar decisiones entre, pues, apoyar esta lucha o retirarse de la universidad y perder, pues, todo lo que llevan de su carrera, que es, pues, entre otras cosas lo que, pues, al parecer, pues, me pasó a mí. Y no me arrepiento, pues, yo no me arrepiento, porque estoy muy segura, pues, de lo que estoy haciendo. Sin embargo, es algo muy difícil, es algo muy duro. Y yo sé que hay mucha gente en la universidad, pues, no están de acuerdo con lo que está sucediendo ni a nivel del gobierno ni a nivel de la universidad. Y es una institución que necesita, pues, mucho cambio. Nosotros estamos trabajando en eso, ahorita, pues, estamos intentando, pues, articularnos con los que acabamos de salir, los que quedaron, y viendo cómo seguimos hasta la lucha universitaria. Estás cumpliendo las primeras 24 horas de tu libertad en tu hogar. ¿Te sentís libre? ¿Sentís que tu libertad está condicionada? ¿Qué te dejaron estos 245 días de cárcel? Pues, mira, obviamente estoy contenta de ver a mi familia. Es claro que aquí, sin embargo, no ha habido, pues, ningún, ningún cambio. A pesar de que, supuestamente, pues, yo soy libre, a diferencia de muchos que fueron simplemente, pues, escarcelados, todavía sigue el asedio. Pues, no significa nada esta Carta de Libertad con este gobierno, que no respeta, pues, ningún derecho ciudadano. Y mientras sigue este gobierno, ninguno aquí va a ser libre. Ni yo, como expresa política, ni ninguno. Incluso ninguno que no ha pisado una cárcel. No somos libres, porque no podemos ejercer nuestros derechos ciudadanos. No podemos protestar pacíficamente. Y lo que estamos exigiendo aquí son, no son cosas, pues, de otro nivel, sino que son cosas a las que tenemos derechos. Entonces, eso, además que deja un mal sabor, pues, saber que todavía, todavía hay gente encarcelada. No, todavía siguen encarcelando, todavía siguen asediando. Y, pues, no podemos dejar esta lucha. Yo sé que mucha gente, pues, se alegra de vernos bien. Mucha gente se siente, pues, ya muy emocionada. Pero no hay que perder de vista que aquí nuestro objetivo final, nuestro objetivo mayor, no se ha cumplido. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Como te digo, no vamos a ser libres mientras no cambie este gobierno. Además, que la manera en la que nos sacaron, dándonos una amnistía, es completamente ridículo. Es, incluso, pues, una burla hacia nosotros. Nos están dando como regalo el perdón como si fuéramos criminales. Y nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Y nosotros no tenemos nada por qué ser perdonados. Y muy al contrario, aquí es al pueblo de Nicaragua al que le den el perdón. Y nosotros, pues, como ya he dicho, no pensamos olvidar ni perdonar. Y vamos a seguir en esta lucha porque necesitamos la justicia y necesitamos la democracia. Gracias. Gracias a Maya Coppens, estudiante de medicina de la UNAM de ONG, que se encuentra en este momento en Esteli. Gracias.